S&P 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 Chicas me, nothing seems to me Remind man, shall come on memories Where everyone was a friend and a friend Blue sky Yeah! Hey! Chicas me, nothing seems to me Remind man, shall come on memories Estamos ante un fenómeno mediático de masas en este momento Es cierto Este último tema de Tongo, cantado en Tonglish, como debe ser Que se adelanta a la gira de Guns N' Roses a Lima Acabo de darme cuenta de lo siguiente Está bordeando el 1.700.000 ingresos Para ver y escuchar el tema que acaba de grabar Tongo Así es, Guns N' Roses No lo sé Chema Tenemos que preguntarle a Tongo justamente Cuál es la clave de este éxito Que ya lleva casi 2 millones de reproducciones De Sweet Child of Mine Pero más al estilo de Tongo Aquí le damos la bienvenida Maricarmen, ¿cómo estás? Maricarmen, Chemita, ¿cómo estás? Los amigos que están presentes, periodistas El doctor Armando Calchaña El doctor Armando Paul Pérez Paul Pérez También muy pronto va a cantar rock el amigo Paul Tiene pinta de ropero Tiene pinta de ropero Parece de cumbiambero, mano Y bueno, y Maricarmen también Pero no, nada de pituquerías conmigo Yo le digo, es una pituca, no Yo soy muy humilde Bueno, yo sinceramente me quedo anodadado Sorprendido, no puedo ni dormir ¿Cómo es posible que un tema que yo haya hecho Con mucho sentimiento Ya esté bordiando los 2 millones de vistas? Yo creo que es Se debe a que yo muchas veces he grabado temas Por ejemplo, de Justin Bieber Grabé el tema Baby, Baby Pero lo grabé después de casi un año que ha pegado Sorri, también de Justin Bieber Lo grabé después de 2 años War, de Rihanna Lo grabé también después de 3 años Pokémon, lo grabé después de 2 semanas Ese buenazo también Entonces, que son Son temas que lo he grabado después de que ha pegado El homenaje que le hice a Juan Graviel Querida También lo grabé Pero, claro, yo no iba a saber su fallecimiento Pero yo le hice un homenaje Y muchos me decían ¿Pero por qué no has puesto cumbia ahí? Es que yo respeto Respeto lo que ha fallecido un grande Y yo quise cantar en su propio estilo Pero con mi propia voz Y en español Mejor dicho, su canción, su música Y ha salido muy bonito Y ahora, dije Antes que llegue al Cerrox Voy a hacer este tema De Sweet Childomín Ajá Y prácticamente En Tonglish es así Pero... En Tonglish es así Cuando Maricarmen lo pronuncia Es otra forma ¿Cómo se llama? Es Sweet Child of Mine Pero yo digo Soy Childomín Ya Ese es el Tonglish O sea que... Claro Hay gente que dice Bueno, Tongo no sabe hablar inglés No, es otra lengua Es otra lengua Tú estás poniendo Tonglish Tú dijiste que la última vez que estuviste aquí Tongo dijiste que ibas a sacar tu diccionario Como para que la gente también este... Poco a poco Claro, poco a poco se entere de cómo va el Tonglish Claro, se entere del Tonglish Claro Pero indudablemente, Maricarmen, Chemita Yo quiero decirle a ustedes, amigos De que prácticamente yo canto A mí me lo escriben la letra, fonéticamente Fonéticamente Indudablemente yo no sé inglés Hay que ser sinceros Pero yo lo canto Me lo escriben Y poco a poco estoy perfeccionándome más Por ejemplo, en esta canción de Sweet Child Man Ajá Lo he hecho mejor Si ustedes analizan y escuchan la música Lo he hecho mejor Poco a poco lo estoy perfeccionando Es como decir Que Paul McCartney Llega aquí a Lima Y grabe la pituca en castellano No lo va a hacer Muy bien Igual No lo va a hacer igual Le va a poner su toque Claro Y ahora yo digo Los Beatles O los Beatles O los Beatles Ajá Cuando ellos grababan En inglés En todo el mundo La gente lloraba Tenía histeria Gritaban Cantaban Bailaban Pero nadie sabía el significado de la canción Es cierto Muchos hemos pasado por eso Que no sabemos el significado Lo que vale es la música Entonces eso yo quiero que me entienda Mucha gente que de repente no les gusta que yo cante así Pero indudablemente lo que estoy haciendo ahorita Es transmitir el sentimiento Y quitar el estrés también Si detrás de esas críticas Y voy a dejar Para que piense usted doctor La respuesta después de la pausa Detrás de esas críticas Palidece la envidia Si Porque señor Dios mío Un millón setecientos mil ingresos Y aquí no quisiera tener ¿Cuánto se estará viendo ahora en la mañana más? En dos días y medio En dos días y medio En dos días y medio Y yo me quedo anonadado Chema Y si me permites también Que después de la pausa Que resuelva la incertidumbre Si va a cantar alguna canción de Bob Dylan ¿No? Ah si Este Ha ganado creo un premio Nobel El Nobel Ha ganado Y me he enterado De que él ha grabado puras canciones sociales En su primera etapa Y que más de sociales puede ser lo mío Chema ¿Tú me conoces? Yo grabé Tom Dylan La pituca Sufre peruano sufre Homenaje a Mesa Redonda Sufre peruano sufre Es un tema absolutamente separado Son prácticamente temas sociales Dejemos una tontería Ha marcado la cultura popular peruana durante bastante tiempo En Alejandro Tirado No sé en qué piso Cuarto, quinto piso Una vez que me entrevistó Chema Salcedo La primera vez que llegué yo Me dijo Tongo Te estoy entrevistando por el tema La pituca Y ese tema Lo vas a grabar en inglés Y de ahí No vas a parar cantando en inglés El señor Chema Salcedo tiene el poder de Tongo Ahí está Porque yo también Misionario Yo creo que todos los humanos tenemos poderes Pero no sabemos utilizarlo Así como a mi hija Yo le dije a la edad de ocho años Cuando estábamos tomando desayuno con mis siete hijos Le dije a mi hija Tú vas a ser primer lugar de la uni En petroquímica Cinco años consecutivos Y fue primer lugar A Jessica Tapia le dije Te vas a casar con un gringo Y vas a ir a Miami Ahorita está viviendo en Miami Y se ha casado con un gringo A Jaime Vein le dije Vas a vender libros Y vas a estar en Miami Tienes un programa A Chema Salcedo le dije Vas a ser mi amigo Muchas gracias Porque me lee mis pensamientos Le dio mi pensamiento y dijo Maricarmen ¿Con quién se va a casar? Vamos a saberlo Después de la pausa Después de la pausa De repente Si se arriesga una profecía Tomo por Maricarmen Esto y mucho más después de la pausa Señoras y señores Tongo sigue con nosotros Aquí continuamos con Tongo Hay varias preguntas que le querían hacer a Tongo Sí, dejamos pendiente la de Bob Dylan La de Bob Dylan Ah, sí, sí Sí, tengo Yo, mucha gente Mucho público Muchos amigos Muchos tonguamigos y tonguamigas Me dicen que grabe Sobre este cantante Bob Dylan Pero Yo me quedo sorprendido Porque me he enterado recién De que él ha ganado Un premio de literatura Un premio Nobel de literatura Él es cantante El que ganó Vargas Llosa O sea, tiene algo de parecido mío La letra de la canción Porque yo empecé Cantando temas sociales Como Sufre peruano Como La pituca Que Alan García dijo La pituca es como el plebeo Claro Porque es una historia Que prácticamente De una pituca de alta sociedad Con un andino Nadie antes había atrevido A justamente, ¿no? Dedicar un tema a las pitucas Claro Y yo lo hice Pensando En lo que me pasó En una vez que Me invitó Una promoción Del colegio Isabel la Católica Yo estudiaba En el colegio Labarte Fui a la promoción Pero las chicas No querían bailar conmigo Porque yo prácticamente Era chichero Como se dice Chichero Y entonces al final Le conquisté por mi voz Y la pituca Se enamoró del chichero Y ahí saqué la pituca Tengo una pituca Que me quiere mucho A pesar que soy chichero Me quiere mucho Una pituca De Isabel la Católica Que está ahí nomás De Isabel la Católica Pero yo en ese tiempo Muy buena pregunta Porque está de cerca, ¿no? Estás agarrando El poder de Chema Que me estás leyendo también La mente Algo, algo Algo estoy aprendiendo Sí, no Con Chema se aprende de todo Atención A todos mis tonguamigos Y tonguamigas El 28 De octubre A las 8 de la noche En la Feria del Libro Tongo estará cantando Con Chema Saltero Ahí está Todas mis canciones Vas a estar el 28 de octubre Cantando Voy a ir Porque me he invitado Personalmente El 28 Ya hablaremos sobre esto La primera fecha De mi espectáculo Es con ingreso libre En la Feria del Libro De Miraflores Qué bueno Va a estar espectacular Lo acabo de invitar Y justo el 27 Es el concierto De los Guns and Roses Sí Un día después Va a estar ahí Por supuesto La gente que no Queda satisfecha Puede escucharme a mí Claro El 28 Con Chema Espectacular Espectacular Los que no tengan La oportunidad De ir el 27 O si quieren repetición Van el 28 A verlos a ustedes Porque la entrada Porque la entrada es costosa Sí, claro Ahí es gratis Ahora También están diciendo De que al parecer Los Guns and Roses Van a ir al concierto De Aries Smith Porque ellos van a venir Con varios días de anticipación Y Aries Smith También tiene su concierto Esa semana Total ¿De quién grabo? ¿De Buck Dillon O de Aries Smith? Lo que la gente te pida Logramos todo Claro A este paso Maricar me va a ser mi manager ¿Por qué no? Tu madrina Tu madre Ya ves Ya te estoy adivinando Yo te manejo la prensa Ah ya Puede ser Indudablemente Me estaba preguntando El amigo Armando Armandito Que me estaba diciendo En los comerciales Me has desecho En al agua Pues ya que Bueno no La pituca era De Elisabela Católica Claro Pero me estaba preguntando De Youtube Ah Tú querías saber De Youtube Bueno Esta cantidad de visitas A Tongo ¿Le supone un ingreso? ¿Estás haciendo plata Con Facebook Con Youtube? Muy buena pregunta Yo quiero contestar A todos mis amigos Que me visitan En Youtube Y más que todo En Facebook Me he enterado Que todo esto Tiene uno Por cobrar Youtube paga Facebook paga Por los comerciales Que se ponen Pero yo no sé Yo no cobro Ni un sol Bueno Tongo Ya tienes que No sé monetizar Tienes que Yo gasto En la sala de grabación Gasto en los músicos Tienes que informarte La creación De cómo esto es realmente Porque si Que nosotros sepamos Se recibe siempre Al guito Sí Y Y lo bueno De nosotros Es que Yo mismo hago Los temas En guitarra O sea Los temas Pueden ser conocidos Pero Yo le pongo La introducción Y el vacilón De la guitarra Y eso es lo que Le gusta a la gente Sí Yo creo que ese vacilón Es lo que ha calado En la gente Como tú dices Porque no solamente Es el tongue glitch Sino también La fusión que haces Con la guitarra eléctrica Y le pones ese toque De cumbia ¿Verdad? De chicha Y eso es lo que Está impactando A nivel mundial Por ejemplo Yo hice Angie Satisfecho Lo hice porque Mi hija Hizo coro A los Rolling Stones Sí, es cierto Mick Jagger En el concierto Conocidas Por ejemplo Al fondo Hay sitio No sé Me han dicho Para hacer La vida de Tongo Me han dicho Para hacer De mis inicios Porque Yo En el año 1981 Hubo un concurso En el cine Ribagüero De Agustino A propósito De Agustino Mis sinceras condolencias Para los bomberos Que han fallecido En su trabajo Muy bien Son bomberos Que prácticamente No reciben Un pago Pero arriesgan Su vida Dios mío Yo Hasta me da ganas De llorar Porque son personas Que dan su vida Por sus semejantes Y Dios En el cielo Lo va a cobijar A la familia De ellos Me a uno Y les doy Mis sinceras condolencias Indudablemente Yo recuerdo Mucho esto Porque También cuando hubo La tragedia En Mesa Redonda Hice una canción Para Mesa Redonda Y bueno Siempre he hecho Temas sociales Y por eso Que yo creo Que también Voy a hacer Voy a escribir Un libro Porque muchas veces Me han dicho Graba O escribe El libro De La Pituca O escribe El libro De Sufre Pero no sufre O el de Jaime Escribe para presidente Que me han copiado Mueve el Totó O escribe Sobre tus hijos Que son primeros lugares Sobre tu hija Que cantó con Rolling Stone Mi hija Le hizo coro Yo le hice Un homenaje A Mick Jagger Y a los Rolling Stones Mueve el Totó I don't know You don't know You can say we're satisfied Oh yeah Oh yeah Cantas con sentimiento, Tongo We're the sky Sí, y también cuando hice querida También hice con sentimiento Sí, sí Querida Ven a mí que estoy sufriendo Ven con más fuerza en español Ven a mí que estoy muriendo En esta soledad Prácticamente En español es con mucha más fuerza Tongo, entonces vamos a esperar Ese libro que va a lanzar ya, Tongo Creo que Chemita Chemita Me dé también las indicaciones para hacer Este libro del Sufre Pero no Sufre, de la Pituca De tantos, claro, me puedo recomendar Y yo voy a estar en 1928 Con tu persona Y me están llamando De Estados Unidos De Italia Con esta canción Prácticamente Hasta Francia Vamos a llegar Y yo quiero agradecer a Chemita Chema que me dio la patada El inicio con la Pituca Por Chema, estás cantando en inglés Por Chema Y por ti, Maricarme Que Maricarme, muchas gracias Por darme esas venias Esas venias de seguir cantando Muy bien Y acá el amigo también Que va a monetizar El amigo va a monetizar mis videos Bueno, gracias Tongo Muchas gracias Señoras y señores Se acaba el programa